Es el WhatsApp, habilitamos el WhatsApp para hacer consultas si lo desean. ¿Lograron lo que realmente estaban pidiendo? Hemos logrado cosas, ¿sí? Nosotros pedimos y queremos más. No es que nosotros pidamos más cosas, sino nos merecemos más. Seguro. Creo que hemos avanzado un poco en el sueldo. Sí. O sea, lograron efectivamente una mejora salarial. Una mejora salarial, exactamente. Sí. Hemos logrado, por ejemplo, que le han dado al radio 1, 2 y 3 el 20%. Nosotros también pedíamos que del radio 4 al 7 fuese el 20. En un principio no había nada. Después nos dieron un 5. Bueno, y ahora un 10. Bueno, es como que hemos avanzado un poquito. Hemos logrado que nos tuviesen en cuenta, que nos recibieran ese día. O sea, hemos estado dialogando y creo que fue muy importante, creemos, los docentes autoconvocados, que fue muy importante, que pudiésemos expresar y contar realidades. Que desde el gremio y desde el gobierno, no sé si es que no lo sabían o no sé. ¿Qué tipo de realidades, por ejemplo? ¿Lo que realmente estaban pasando ustedes los docentes? Lo que realmente el docente está pasando, que no puede llegar a mitad de mes. Perfecto. Que tiene doble cargo y que no le da tiempo a tener una vida, ni hacer deporte, ni estar con la familia. Los profesores que van de una escuela a otra. O sea, llegó un momento que los docentes no dábamos más. Exactamente. O sea, lo bueno es que nos hemos podido unir y entre todos, obviamente que cada uno tiene sus propias ideas, sus propias opiniones. Había docentes que ayer no estaban de acuerdo con que volviésemos a las aulas. Pero bueno, la gran mayoría nos hemos puesto de acuerdo, hemos podido dialogar. Así es que creemos que eso es importante. ¿Dónde cree usted que se dio el clic a favor de ustedes? A ver, ¿fue importante esa reunión que usted tuvo con las ministras y los sindicatos docentes? Digo, ¿qué se trató ahí? Y si eso puede haber sido el puntapié de lo que se anunció el otro día, que fue en la conferencia de prensa del gobernador. Creo que ha sido muy importante que ellos vean que nosotros estábamos unidos. y que estamos unidos y fuertes. Creemos que eso ha sido lo más importante. Al principio no estábamos organizados, después a medida que han ido pasando los días, nos fuimos organizando, buscando representantes por cada escuela, después se votó representantes departamentales, que eso también ha sido muy importante. Entonces, lo más importante es eso, que han visto que estábamos unidos, fuertes, que los departamentos, los docentes de los departamentos alejados han estado presentes, han hecho un gran esfuerzo en venir, docentes de Valle Fértil, de Hachal, de Calingasta, de Iglesias. Bueno, pero el aumento de radio, ellos también se han visto muy favorecidos. Sí, también. Deberían haberse visto más beneficiados. Del radio 4 al 7 hay otras realidades, más gasto de combustible. Claro. Pero bueno, saquemos lo positivo. Sí. De no tener ningún beneficio, nada, a lograr el 10%. Bueno, ha sido un pasito, es como que hemos avanzado un poco. Bueno, vayamos como paso a paso. Paso a paso. Sí. También hemos visto que la sociedad, muchos sectores jubilados, familias, alumnos, nos han apoyado, así es que nos hemos sentido muy acompañados. Sí, ustedes no se imaginaban nunca eso, ¿no? Esa reacción, digo, del pueblo. Creo que ni nosotros nos imaginábamos que íbamos a ser tantos. Ya vamos a hablar de cómo se fue generando esto. Seguramente las cadenas de WhatsApp han sido fundamentales para tener la fuerza y la cantidad de docentes que han sido y que se ha visto en las calles. Pero digo, estamos hablando de lo que lograron. Y usted me dijo, hay una parte que nos falta, ¿qué les falta? Y hay cosas que se tienen que lograr, ¿sí? ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo, a los docentes nos descuentan doble obra social cuando... Sí, en distintos cargos. Exactamente, en doble cargo descuentan doble obra social y hay otras situaciones que también la educación tiene que mejorar. Es como que, bueno, lo puntual ahora, lo más urgente y más necesario era el sueldo. Una recomposición, un aumento. Sí. Que viésemos algo, o sea, no podía ser que un docente tenga de sueldo básico 28.000 pesos. O sea, veníamos muy atrás. Sí. No quiere decir que con esto ya está listo, nos quedamos quietos, no. Nosotros vamos a estar en una lucha permanente, alertas, atentos, conectados. Vamos a seguir dialogando, vamos a seguir organizándonos. Así es que esto es como que hemos empezado. ¿Ustedes en ningún momento confiaron en los sindicatos, digo, en la reunión que se iba a dar con los sindicatos? Porque cuando uno dice, bueno, se van a juntar los sindicatos, seguramente va a ser beneficioso para nosotros, aumento vamos a lograr. Pero ustedes se mantuvieron ahí, firme, inflexible, o sea, pese a la reunión de ellos, pese a que los sindicatos avalaron y aceptaron el acuerdo del gobierno, ustedes no, siempre dijeron que no. Lo que pasa es que desde los gremios ellos tienen que hacer la bajada a las bases. Sí. ¿Quiénes son las bases? Somos todos los docentes. Sí, supuestamente ellos lo hacían, lo hicieron. Bueno, por ejemplo, en muchas escuelas nunca llegó esa bajada, nunca llegó ese análisis, bueno, nos dan esto, nos dan... No, nunca llegó. Entonces como que nunca había transparencia y ya el docente llegó un momento que no teníamos tranquilidad. Sí, se reunía el gremio con el gobierno y, o sea, sabíamos que ellos que arreglaban. Y nosotros no estábamos de acuerdo, nosotros ni sabíamos lo que habían acordado. Entonces llegó un momento que hemos dicho, no, basta, ya está, no damos más. Bien. Entonces no nos vemos representados por el gremio. Bien. Entonces creemos que es el momento que el gobierno tendrá que reflexionar y ver cómo está actuando y ver qué está haciendo mal, en qué se está equivocando. Y es momento de que los gremios también reflexionen y vean el trabajo que vienen haciendo, que algo no está funcionando. ¿Quiénes los asesoraban a ustedes? Digo, en el pedido de las propuestas, en el pedido de los porcentajes, en eso de que todo en una cuota y no en tres o cuatro cuotas o en dos, cuando la ministra le ofreció en dos cuotas, uno dice, bueno, seguramente los van a aceptar. Y ustedes se mantuvieron inflexibles. ¿Asesoramiento tenían economistas? ¿Tenías personas que manejaban el tema? Sí, nos hemos asesorado con abogados, con profesores que son contadores. Así es que por eso ha sido un trabajo en equipo. Entre todos nos hemos ayudado, hemos apoyado, hemos ido sacando las fortalezas de cada uno. Bueno, sabemos que cada uno tiene como algo en particular que le guste, así es que entre todos nos hemos ayudado. Ha sido un gran trabajo en equipo, un gran trabajo en equipo. ¿Y ustedes en algún momento dudaron de que les podían dar, por ejemplo, todo en una cuota? Ustedes, a ver, si bien lo pidieron, pensaron que, bueno, vamos a tener que aceptar las dos cuotas. Estábamos muy firmes y fuertes. Bien. Y desde un primer momento, o sea, desde el primer petitorio que se presentó, que estaba escrito a mano, siempre se presentó y se dijo, no queremos cuotas. Porque encima eran como mini cuotas, 5%, 7% hasta llegar a noviembre. O sea, no, no. Claro. No, 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 no puede ser. ¿Por qué? Porque encima que nuestro sueldo ya viene muy castigado. Claro. O sea, ya viene, es como un poquito de aumento. Bueno, a ver, en septiembre se tendrá que ver, porque si seguimos en estas condiciones, como que vamos a seguir como estábamos. Así es que lo importante es eso, que estábamos muy firmes, fuertes y sabíamos lo que queríamos. Y creo que desde el gobierno y desde el gremio se han dado cuenta, porque hemos seguido manteniéndonos. O sea, el último día éramos muchísimos. Muchísimos, sí. Los ayudaron la gente que llegó de los departamentos. La gente, los docentes de los departamentos alejados, de los colegios privados, profesores, preceptores. Eso también fue un golpe en algunas instituciones privadas que nunca habían hecho huelga o paro, nunca habían parado por medidas de fuerza. En esta oportunidad sí se dio por primera vez y lo aclararon en comunicado los mismos colegios privados. Sí, por eso ha sido un gran aprendizaje, que si estamos juntos y estamos fuertes, se pueden lograr muchas cosas. Bueno, ¿y cómo surgió eso de todo al básico? ¿Cómo fue eso? ¿Sabían que era muy difícil eso? El mismo gobierno les decía, todo al básico no, imposible, no se va a poder pagar. Lo que pasa es que cuando va al básico, ese aumento se ve reflejado en la antigüedad y en el radio, ¿sí? Entonces, por eso nosotros siempre hemos apuntado al básico. Y además nuestro básico no llega, o sea, no llegaba a 28 mil pesos. Claro. Entonces, siempre hemos apuntado a que la canasta, de lo que vale la canasta básica total, para arriba. Sí. Sí, entonces, o sea, no sé, implementar... Y si uno pensaba que 90 mil pesos es una suma muy elevada para cada docente y que el gobierno no estaba en condiciones. Uno pensaba que es lo que mismo decían los mismos funcionarios del Poder Ejecutivo, imposible, es una suma muy alejada de nosotros. Porque el mismo vicegobernador lo dijo, ¿se imaginan? Entre supervisores, si cobran 100 mil pesos de básico, están cobrando de sueldo en mano más de un millón de pesos. Lo que pasa es que creemos que a la educación hay que darle importancia. ¿De qué forma le vamos a ir dando importancia? Primero, que el docente, nosotros tenemos la responsabilidad de la formación integral de un menor. O sea, está en nuestras manos transmitirle a los pequeños, transmitirle a los chicos, a los adolescentes, valores, educación, contenidos, o sea, es importante, somos la base de la sociedad. Seguro. Imagínense que antes de ser abogado, antes de ser periodista, todos han pasado por la mano de un docente. Bien. Entonces, los docentes tenemos que ir a la escuela con alegría, transmitir con amor, ir contentos. Entonces, hay que darle valor a la educación. Creemos que es hora y que es momento que los docentes somos importantes, ¿sí? Somos la base de la educación. Y bueno, qué mínimo no tener un sueldo digno. ¿Ustedes ya le habían anticipado que el gobernador va a hacer una conferencia de prensa y va a otorgar lo que ustedes le estaban pidiendo? No sabíamos. ¿No sabíamos? No, no sabíamos. En lo particular, en lo personal. ¿Dónde escuchó usted la conferencia? ¿Estuvo en la Casa de Gobierno? Estábamos en el Centro Cívico. ¿Estaban en el Centro Cívico? Sí, estábamos en el Centro Cívico. Ajá. Sí. Y había colegas que, bueno, nos comentaban, no vamos a ir hasta que escuchemos lo que... Bien. Lo que está diciendo la conferencia de prensa. Y nos mandaban por WhatsApp, dijo tal cosa, o sea... Bien. Pero hasta que no hemos leído el decreto... Bien. Hasta que nos hemos empapado punto por punto, de hecho, seguimos analizándolo, seguimos puliendo, sacando dudas, ¿sí? Bueno, hemos estado ahí como... Seguimos estando pendientes de ese decreto. Bueno, y el nexo que tienen con el gobierno, la relación, digo, para seguir puliendo detalles, como usted dice, ¿quién es? ¿La Ministra de Hacienda, la Ministra de Educación? ¿Cuál es el nexo con el cual ustedes se van a manejar? No, nosotros, o sea, hemos tenido esa mesa de diálogo, salimos de ahí, nos iba a recibir a las 12, o sea, le íbamos a entregar si aceptábamos o no aceptábamos, se entregó un nuevo petitorio, pero nada más. O sea, no nos recibió, quedó como ahí en esa mesa de diálogo. ¿Y es que la relación, digamos, el diálogo de los autoconvocados con el gobierno terminó ahí? Claro, o sea... Ajá. ¿Fue esa reunión? ¿Ustedes le plantearon la situación? Sí. ¿Y ustedes en ningún momento pensaron que los iban a recibir? No. ¿No se han comunicado con nosotros para decirnos, bueno, los vamos a recibir o les vamos a explicar, los gremios tampoco. ¿Y la invitación para la reunión de la Ministra, quién la recibe? ¿La recibe usted? Entonces, entró otro grupo de autoconvocados, de otros representantes, que le entregamos un petitorio al señor Rueda, y bueno, de esa reunión salió que nos iban a recibir a las 18 horas. Ah, bien, bien, bien. Hicimos una votación entre todos los representantes, así es que bueno, por eso entré con otras colegas. Entramos cuatro, ellos recibían tres, entonces en un momento dado yo dije, bueno, yo me voy, que entren mis tres colegas, preguntaron de qué nivel, a qué nivel representaban, eran todos de nivel superior, nivel medio, si no me equivoco, y entonces dijeron, bueno, necesitamos de nivel primario, ¿usted de qué nivel es? Yo le dije, bueno, yo soy de nivel primario, bueno, entonces tiene que entrar. Bien, bien. Así es que fue como, bueno. ¿Y cómo se vio esto, esto de su condición de líder? O sea, ¿por qué encabezó usted? O sea, ¿cómo se vio esta situación? A ver, voy a contar algo que mis compañeras de la escuela, Carlos María de Alvear, esta mañana, cuando ya estábamos ahí en la escuela con mis otras compañeras. La recibieron con aplauso, imagínate. Sí, y ellas decían, ¿te acordás que te acompañamos esa mañana? ¿Cómo fue? Les voy a contar. Llegamos a la marcha, a la Casa de Gobierno, nosotras habíamos ido a la escuela hasta las 10 de la mañana, porque estaba el acto del 25 de mayo, y en apoyo a los pequeños de primer grado y a mis compañeras, fuimos, como para no dejarla sola. Y a partir de las 10 de la mañana, nos movilizamos a la Casa de Gobierno. Cuando llegamos, éramos muchísimos, y estábamos muy atrás, y entonces yo les digo a mis compañeras, ¿cómo hacemos? ¿Qué va a salir a partir de ahora? ¿Qué hacemos? Acompáñenme, ¿quieren que vamos a ver qué pasa? Nos acercamos hasta donde estaban las vallas, entonces preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar acá? Y entonces una de las chicas que estaba ahí, una de las docentes de nivel inicial, dice, nos quieren recibir. Y entonces le digo, entremos, y mis compañeras me dicen, si entra, no voy a entrar sola, ¿quién más me acompañaría? Bueno, entonces ahí se armó un grupo, conversamos y dialogamos qué íbamos a hacer, si íbamos a entregar el petitorio, y bueno, y de ahí surgió todo. O sea, que fue algo que se dio, algo espontáneo, algo que surgió. O sea, ¿entró usted a hablar con Luis Roda o con otras colegas? Claro, éramos cuatro colegas más, que representaban otros niveles. Claro, que cuando sale, usted apareció en todos los medios como la voz cantante, la que informaba. Claro, o sea, se dio, surgió. Claro, bien. Esta mañana me preguntaban, ¿vos sabías que tenías eso en tu interior? No, por eso decíamos, creo que para todos los docentes hay un antes y un después, ¿sí? Muchos hemos aprendido y muchos hemos descubierto cosas nuestras que quizás ni sabíamos, ni sabíamos que teníamos adentro. Seguro. ¿Cómo se fue gestando esto de los autoconvocados? A ver, ¿cuándo deciden ustedes autoconvocarse y movilizarse al Centro Cívico? ¿Fue lo recordado, lo que pasó en el desfile del 25? Claro, surgió a través de grupos de WhatsApp, de redes sociales. Sí. Sí. Ese día 25 de mayo yo no estaba presente. No, no estuve en el desfile. Pero cuando vi las imágenes y empecé a escuchar audios, creo que a todos nos tocó tan de cerca que fue ese el punto de partida que dijimos, no, no, esto no puede suceder, no, esto no puede ser, no puede estar pasando. Bueno, y de ahí nos convocamos el jueves, nos convocamos el viernes 27 de mayo y de ahí, o sea, es como que nos hemos ido escuchando, dando fuerza el uno al otro y bueno, y entre todos hemos logrado grandes cosas. ¿Qué van a hacer con el sindicato? ¿Qué van a hacer con los sindicatos? Se dicen muchas cosas, hemos hablado mucho, pero en realidad no hay nada concreto, creo que... ¿Y qué han hablado? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuáles son las propuestas? Por ahí dicen, armen un gremio, armen una lista, o sea, se dicen tantas cosas, pero no hay nada formal o no hay una reunión que... Las reuniones que hemos tenido han sido esto de organizar el petitorio, cómo hacemos, si seguimos de huelga, qué sueldo queremos, o sea, esas han sido las reuniones que hemos tenido. Suponemos que a partir de ahora nos vamos a reunir, vamos a tener conversaciones y bueno, veremos a ver qué pasa a partir de ahora. Bueno, le agradecemos la visita. Gracias a ustedes. Ha sido realmente muy gentil y bueno, va a ser la primera de muchas visitas, porque seguramente tenemos acá, no sé, pero tal vez tenemos a la futura secretaria general de algún sindicato. No sé, no sé. Solo sé que quiero y queremos que todos los docentes tengamos un sueldo digno, que podamos ir a la escuela felices y contentos. Entonces, miren, y esta mañana cuando veía la cara de mis niños, lo primero que me decían, Señor, lo hemos visto en la tele, lo hemos visto en el celular de mi mamá. Y entonces les digo, ¿qué es lo primero que sintieron cuando vieron a tantos maestros y a la seño en la tele? Ellos con sus palabras querían explicar que habían sentido orgullo, que estaban como orgullosos de ver que habíamos salido a la calle, que nos habíamos unido y que estábamos luchando por algo digno y por algo legítimo. Entonces, el verle la cara a esos niños, hoy ha sido como un día también muy emocionante porque las mamás, seño, qué lindo lo que han logrado, seño, qué lindo ver que la escuela ha estado representada, que estaban todas las seños unidas. O sea, eso también reconforta el alma. Seguro. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, la señora Mariela Castillo, líder de los docentes autoconvocados en Dinámica. Vamos a una pausa y en un ratito seguimos.